Música Cuando suena el merengue, el bamboyetazo María Se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el bamboyetazo María Se vuelve ausente en medio del salón Y me gritó Vicente Es bueno para bailar mi compadre Clemente Es bueno para gozar y me gritó Vicente Es bueno para bailar y la familia Herrera Es bueno para gozar Y la gente del Porvenir así baila Arrecha 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 Y nos vamos con otro, con otro, con otro, con otro temita Y arriba a las mujeres, arriba a las mujeres, arriba a las mujeres Arriba a las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres ¿Y dónde está la mujer? ¡El del porvenir! A ver ese grito de las mujeres de porvenir, ¡que se escuche! ¡Y el chifrido de los hombres! ¡Eso! Ya nos van a dejando sordos, compadre ¿Ganaron los hombres o ganaron las mujeres? ¿Quién manda aquí? ¿Mandan los hombres o mandan las mujeres? A ver si es cierto, a ver si es cierto A ver que se escuche ese grito de las mujeres ¡Y a ver que se escuche el chifrido de los hombres! ¡Ya cabrón! ¡Si mandan los hombres, compadre! ¡Vamos a darle otro porcaderar pues a las mujeres! A ver, pónganse chingonas, dice ¡Que se escuche ese grito de las mujeres! ¡Eso! ¡Y el chifrido de los hombres! ¡Eso! A ver, a ver mujeres, hay mujeres cabronas aquí en el porvenir A ver, yo le voy a decir cabronas Y ustedes van a decir ¡A huevo! ¡Sale! A ver, y dice ¡Cabronas! ¡A huevo! ¡Cabronas! ¡A huevo! ¡Cabronas! ¡A huevo! Y nos vamos con nuestro tenista bailando y gozando ¡Ay, mujeres cabronas compadre aquí en el porvenir!